Hola, soy Carlos Polanco y hoy los quiero invitar a que sean Magister y Ceci, a que se conecten con las nuevas tendencias, con las mejores prácticas y construyan un mejor futuro para ustedes y su familia. Me acompaña el profesor Robin Castro, él es el director de la maestría en estudios sociales en modalidad de investigación. Nos estará contando todo acerca de su programa. Robin, por favor saluda a todas las personas que nos están viendo a través de Facebook Live y Webinar. Buenas tardes, mi nombre es Robin Castro, soy el director de la maestría en estudios sociales y políticos en modalidad de investigación de la Universidad. Empecemos por explicar de qué se trata esta maestría y qué quiere decir que es en modalidad de investigación. Ok, la maestría en estudios sociales y políticos de la Universidad y Ceci tiene básicamente dos componentes. Uno es que los estudiantes puedan comprender qué está pasando en nuestro entorno, en nuestra realidad, puedan explicarlo de una mejor manera, no solamente en su proceso de investigación alrededor de artículos publicados, de proceso académico, sino también que les permita entrar en procesos de transformación institucional, en trabajo en comunidades y que eso les permita transformar mejor su participación y su intervención en esos sectores. Robin, tengo entendido que el programa cuenta con respaldo académico de algunos departamentos y centros de estudio, así como laboratorios. Cuéntenos acerca de eso. Ok, sí, claro. Nuestro programa básicamente tiene tres departamentos muy fuertes que nos apoyan. Es el departamento de estudios sociales, el departamento de estudios políticos y el departamento de estudios jurídicos. Esos tres departamentos nos ofrecen los profesores de planta que se utilizan, que trabajamos con ellos en la maestría. Todos nuestros profesores son de planta exclusivamente y igual los investigadores que hacen parte de los grupos de investigación vienen de estos departamentos académicos. Entonces, el grueso del trabajo es con profesores de planta de la universidad. Todos ellos muy dedicados a sus procesos de aprendizaje activo que hemos venido trabajando en la universidad y comprometidos con la calidad del programa como tal. Adicionalmente, pues obviamente preguntadas por laboratorios y centros, hay diferentes centros en la facultad de la universidad que nos apoyan también. Por ejemplo, en el Centro de Estudios Afrodiaspóricos está el Observatorio para la Equidad de la Mujer, que facilitan los procesos de investigación de nuestros estudiantes cuando necesitan hacer trabajos de campo, se relacionan con instituciones externas y facilitan junto, por ejemplo, el Laboratorio Etnográfico de la Universidad del Programa de Antropología y el Grupo de Acciones Públicas del Departamento de Estudios Jurídicos. También apoyan a nuestros estudiantes cuando necesitan hacer trabajo de campo o relacionarse directamente con esas temáticas. La maestría cuenta con profesionales del área social y jurídica de amplia trayectoria y experiencia. Hablemos un poco acerca del perfil de estas personas. Ok, como te había mencionado anteriormente, Carlos, son tres departamentos fuertemente relacionados con el programa. Estudios sociales, estudios políticos y estudios jurídicos. De esos programas, los profesores que vienen de diferentes disciplinas y formaciones, hay antropólogos, sociólogos, politólogos, abogados. Por ejemplo, en mi caso soy ingeniero de sistemas y ahora estoy dirigiendo la maestría después de haber hecho mi doctorado en Sociología de Ciencia y Tecnología. Entonces, la variedad de profesores y sus intereses de investigación son bastante amplios y permiten que ese desarrollo que los estudiantes puedan tener sea de carácter interdisciplinario. Y es uno de los objetivos fuertes de la maestría, que sea de carácter interdisciplinario y que ellos salgan con conocimiento de no solamente una disciplina en particular, sino que conozcan muchos métodos de trabajo de investigación adicionalmente. Bueno, Robin, ¿cuánto dura esta maestría y cómo es la malla curricular? Ok, la maestría dura dos años, cuatro semestres, pero hay una opción, por ejemplo, si el candidato viene o hizo estudios de posgrado previos, algunos de los cursos pueden ser validados como equivalencias. Entonces, digamos que el programa se podría reducir. Entonces, en teoría son cuatro semestres. En esos cuatro semestres hay tres ejes de formación. El primero está en la parte del método de investigación, en temas de cuantitativos, cualitativos. El segundo hace parte de los procesos sociopolíticos contemporáneos donde se explica, se trabaja, se analiza, se interpreta, qué es lo que está pasando en nuestra realidad. Y el tercero está muy relacionado con el tema de su trabajo de grado. Hay cuatro materias que se llaman coloquios de investigación que permiten que los estudiantes articulen sus necesidades de investigación, sus temas de investigación con el trabajo de los tutores, con el trabajo de los profesores de las materias. Y ahí, obviamente, al final de los cursos se llaman trabajo de grado donde el tutor directamente interactuó muy fuertemente con ellos, a pesar de que durante los dos años el tutor hace un trabajo muy fuerte con ellos en ese proceso de investigación. Ok, Robin. Y para las personas que en ese momento nos están viendo y están tomando la decisión de inscribirse a tu maestría, contémosles, ¿cuáles serían los requisitos? Pues hay tres requisitos muy sencillos. Uno es una prueba institucional, la universidad realiza, hay unas fechas programadas que se podrán en línea posteriormente enviar esa información. Esa evaluación simplemente determina ciertas competencias. Hay algunos puntos que, por ejemplo, se puede valer también el tema de SaberPro en algunos casos. Y hay una entrevista con el director, o sea, conmigo se tiene que entrevistar. Una entrevista puede ser remota o local, a través de diferentes plataformas. Y deben enviar su hoja de vida y una carta de motivación. En esa carta de motivación lo que ellos hacen es presentar su candidatura, o sea, porque consideran que son candidatos buenos para nuestro programa, los intereses de investigación y su experiencia alrededor de esas temáticas. Robin, cuéntenos un poco de cómo se realiza el proceso de investigación en la maestría. Ok. En la maestría tenemos varias modalidades. Es decir, nosotros nos integramos con los procesos de investigación que hace cada profesor en sus departamentos. Los estudiantes cuando vienen a la maestría deben presentar una propuesta de investigación. Entonces, el primer día de clase de la materia que llamamos coloquio de investigación, en esa materia ya deben traer cuál es su dominio de investigación, cuál es su tema de interés, qué los apasiona realmente para poder seguir esos dos años siguientes trabajando en investigación. Entonces, con ese insumo que ellos traen para la inscripción, para el proceso de admisión, los profesores se relacionan con los profesores. Ellos deben empezar a buscar cada profesor quién está alineado con esa temática que le interesa a cada estudiante. Y ahí se logra hacer como una unión, un match perfecto entre el estudiante, sus intereses y el profesor y su trabajo previo de investigación. En ese proceso, esa investigación se inscribe en los procesos formales de cada departamento y los estudiantes durante sus dos años de maestría deben trabajar un artículo individual de producción, apoyado por el tutor obviamente, y un trabajo en coautoría. En la primera opción, que es el trabajo, digamos el primer punto, el artículo individual, los estudiantes deben trabajar como en su relación de estudiante-profesor. Pero en el segundo artículo, que es el artículo en coautoría, ya el estudiante empieza a desarrollar sus competencias de investigación trabajando como para investigador. O sea, van a ser su profesor y estudiante, pero en un rol de investigador-investigador, entrenándose en su función futura. Esos procesos de investigación se van relacionando con el Comité de Investigaciones de la Facultad y el Comité de Investigaciones de la Universidad. Los proyectos que se realizan pueden estar inscritos a los proyectos de los profesores. Es decir, hay una línea de investigación que están adscritas a los grupos de investigación de la Universidad de la Facultad como nexos para Ciencias Sociales y como precedente para la parte de Derecho. Entonces, allí se inscriben los programas, se inscriben los proyectos de investigación y se van desarrollando durante el transcurso de su carrera. Esos proyectos al final, pues espera que ellos presenten una sustentación el último día, la última semana de clase, perdón. Ellos sustentarán sus trabajos de investigación ante un comité. Hay unos jurados internos y unos jurados externos que valoran el trabajo de investigación del estudiante mirando su desarrollo en competencias de investigación, la calidad del trabajo que ha presentado, los resultados que ha ofrecido y, digamos, su potencial estado de publicación. Posterior a eso, los estudiantes tendrán que tramitar y empezar a conocer cómo funciona el tema de revistas científicas para publicar esos artículos posteriormente, que es uno de los requisitos de la maestría y que esperamos que al final el estudiante no solamente salga con las competencias en investigación, sino que también salga con productos, ¿sí? No vamos a tener una monografía como en muchas otras universidades, sino que al final el estudiante va a terminar con dos productos publicables y esperamos que en algún momento publicados en revistas científicas nacionales o internacionales. Y eso ya le va a dar, pues empezar a crear un nombre como científico, como investigador social en la comunidad académica. Robin, finalmente, con esto cerramos nuestra, pues toda esta sesión virtual explicando acerca de tu maestría. Contémosle a las personas por qué estudiar esta maestría en ICESI. Hay dos razones muy importantes. Primero es el tema de investigación. Investigación no significa, obviamente, que nos vamos a dedicar solamente a trabajar en la parte académica y a aislarnos del resto del mundo. No, antes muy por el contrario. Nos va a permitir poder entender mejor qué es lo que está pasando, contando con herramientas muy alineadas con el trabajo docente, con el trabajo académico, para entender mejor las problemáticas, ¿sí? Entonces, estamos hablando de investigación o intervención. En ambos casos, el tema de cómo entender mejor las situaciones, los problemas, nos va a permitir ejercer mejor ese punto. Lo otro, y que siempre dejo para el final, es que hay un tema de becas. Para nuestra maestría en investigación, la universidad cuenta con una modalidad de becas de matrícula académica. Esas becas, los estudiantes se postulan, dependiendo de los resultados de la entrevista, de la prueba interna, se llega a una evaluación por un comité de la facultad para determinar los mejores candidatos y a esos candidatos se les puede dar una beca de hasta el 90%, entre el 1 y el 90% de su matrícula académica semestre por semestre durante los cuatro semestres que dura el programa. Entonces, el tema de becas es muy importante. Adicionalmente, como parte del proceso de formación, dentro de ese grupo de personas, hay algunos que se puedan escoger para hacer un trabajo de apoyo e investigación a ciertos docentes en algunos proyectos de investigación que cuenta la universidad cada año. Entonces, se podría ofrecer también una modalidad de trabajo en investigación remunerada por medio tiempo durante los dos años. Entonces, eso nos permite que el estudiante pueda concentrarse un poquito más en el trabajo de investigación, esté mucho más tiempo en el campus o virtual donde lo necesite y que definitivamente marca una referencia grande en programas de investigación en otras universidades. El tema de la beca, la matrícula académica y la posibilidad de un trabajo remunerado como investigador en algún proyecto específico. Ok, bueno, ya lo saben. Estos son unos temas muy importantes y sobre todo de mucha ayuda para las personas que desean estudiar esta maestría. Robyn, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por contarnos todo acerca de tu programa. No sé si de pronto deseas agregar algo más. No, normalmente el programa está anualizado. Las inscripciones serán para el mes de enero de 2021, pero los invitamos a que empiecen a participar en su proceso de inscripción para que se vayan adelantando el tema. Entonces, abriremos en enero de 2021, pero es importante que puedan empezar el proceso de inscripción. Bueno, ya saben, enero de 2021 pueden empezar desde ya su proceso de inscripción. Les agradecemos mucho por habernos acompañado y continúen en la semana virtual de posgrados de la Universidad ICESI. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!